Bueno, más precisamente a las 7.22 de la mañana, lo tenemos en contacto al amigo Amílcar que hoy nos ha abandonado, pero no obstante, está presente telefónicamente. ¿Cómo estás Amílcar? Buenos días para vos. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buen día, muy buen jueves para todos ahí. Muy buen jueves para vos. Bueno, tema preponderante de la jornada, New York Boys, esta asamblea. Me extrañó verlo a Puyaro, ¿no? En el lugar. Me extrañó verlo a Puyaro, ¿no? O sea, ¿a vos te extrañó? No, porque me parece que ya se podía prever, Antonio, se sabe que a los funcionarios del gobierno de Santa Fe les gusta ver por Rosario, por lo tanto, uno imaginaba además que en la previa... Y les gusta mostrarse. ...en sede de gobernación, con los opositores, con los oficialistas, hacía pensar uno que iba a estar. Igualmente, su participación fue nula, fue más presencia, Antonio, que marcar como que acá estoy yo, Maximiliano Puyaro, ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Asimismo, lo que sí, lo que sí no pasó desapercibido fue la presencia de los socios, Antonio. Esto es una asamblea sin precedentes. Nunca en el fútbol argentino existió un evento de estas características, como lo estamos contando. Masivo, con 300 metros de cola para ingresar, demorándose una hora el comienzo de la misma, 100 efectivos policiales distribuidos tanto adentro como fuera del recinto, del estadio cubierto. Es decir, es si se quiere la consecuencia de una mala gestión, ¿no? Hemos hablado en el programa Cuna de la Noticia Radio, tanto con Fasiano, de Tejón con el Alba, como con Moresto, del Movimiento 1974, y ambos han coincidido en que es una gestión mala, que no están haciendo las cosas bien, y que, por supuesto, el socio, cuando ha tenido su oportunidad en la cancha, de insultar, de silbar, de, si se quiere, mostrar su punto de vista negativo contra la diligencia, lo ha hecho. Ahora, en un acto legal e institucional, lo ha podido hacer mediante el voto, y ahí sumamos y concluimos la idea que habíamos empezado. ¿Cuántas personas participaron, aproximadamente? Dos mil socios, Antonio. Se tuvo que habilitar la tribuna superior del estadio cubierto, porque llegó un momento en que no entraron más. Y cuando anunciaron la ausencia del presidente Eduardo Bermúdez, porque no estuvo en la asamblea, la gente silbaba. Y cuando entró Rafael Bielsa, cantaban que de la mano del loco Bielsa, toda la vuelta vamos a dar. Es decir, esto que veníamos hablando nosotros, que, ¿por qué no podía ser una especie de triunviato entre los Bielsa? La gente lo ve con buenos ojos. O al menos... Al menos da la impresión que los Bielsa van por el poder, ¿no? Y cuando van, saben hacerlo, evidentemente, porque tienen votos. O al menos, María Eugenia. Sí. Sí, Rafael dio un discurso. Anoche, el último, fue uno de los 23 oradores que estuvieron hablando por tres minutos a todos los presentes en la asamblea. Y, más o menos, dijo que no se va a postular para candidato, que él va porque ama a Ñuvel, y que ya era hora de ponerle un freno a esta dirigencia. Eso avivó. Me parece que fue un hecho icónico que ha demostrado que, a partir de ahora, la dirigencia va a tener que trabajar en serio, Antonio. O sea, sí. Y ahí es donde tenemos que decir qué va a hacer. Si va, seguramente, a tratar de hacer una tratativa para que no haya ningún tipo de sanción, o, por supuesto, no va a hacer nada y se va a quedar con los brazos cruzados, a ver qué es lo que decide Superliga. Difícil que esto pase, decíamos, no está claro qué es lo que va a ocurrir. Faciano nos decía ayer que el que dice que hay sanción se equivoca, y el que dice que no hay también se equivoca. Por lo tanto, en ese gris, entre el blanco y el negro, tendrá que actuar la dirigencia de Ñuvel hoy mismo, hoy mismo cuando reactiven sus, justamente, labores, hablar con gente de Superliga y empezar a tratar de que no sea una sanción tan severa. Llegar a lo que decían de no darle a la licencia de Superliga o mandarlo al descenso sería bastante mucho. Se podría titular esto duro golpe para la comisión directiva, sí. Duro golpe para la actual comisión directiva precedía por, entre comillas, Eduardo Bermúdez, porque me parece que quien tenía que estar era él y no terminó estando. Pero es un fuerte revés, no solamente por parte de los opositores, es que, si se quiere esto, puede ser normal, Antonio, puede ser normal, pero este duro golpe para la comisión directiva también fue dado principalmente por los socios. Perfecto. Bueno, y lo que respecta específicamente a la cuestión técnica de memoria y balance, ¿qué se puede decir? Rechazados, ambos. ¿Directamente? Rechazados directamente. Exactamente. Es decir, hubo que haber abstención de parte de varias organizaciones, agrupaciones, porque está este tema de que no se sabe si le van a dar la licencia o no, pero cuando el socio tuvo que decidir levantar la mano, se vio a la mayoría, ni siquiera hubo que empezar a cuantificar las manos levantadas, todos en contra. Primero se votó el balance, luego la memoria, ambos rechazados. Claro. Perfecto. Bueno, pasamos a Central, Cortito. Central, Cortito. Sí, señor. Sí, señor. Central. Estudios a Germán Herrera por una lesión a la espalda, dieron negativo. Hay un solo un golpe. Lo van a estar esperando para el domingo 15.30, visitar a Patronato. Decíamos, los cambios, González y Carrizo y Fernández, al igual que Herrera, Jeremías Levesma, Larguero, fue sometido a otro estudio más, no arrojó lesión muscular, va a estar para Patronato, quédense tranquilos, que el arquerito Jeremías Levesma para Leo Fernández seguramente va a estar. Si se quiere arriba, como decíamos, van a poder jugar en caso de que Herrera esté en buenas condiciones, San Pedri y el chaqueño esperando, ¿no? La recuperación de Mauricio Martínez, Marco Rubén y todavía Néstor Ortigosa, que seguramente va a estar, ¿por qué no? Para el partido por Copa Sudamericana. Partido por Copa Sudamericana, Antonio, que ya se sabe quién va a ser el árbitro, el peruano Víctor Carrillo, será quien estará dirigiendo al equipo Manaya cuando esté jugando, ¿no? Contra su equipo respectivo de Copa Sudamericana, ya de cara a una nueva competencia internacional para este equipo que hace mucho tiempo está esperando esto, que hace mucho necesita también una buena participación en Copas para ser, no solamente conocido, sino también para aumentar, ¿no? Su su ambe de gloria, esta institución que hace mucho tiempo, siempre lo mencionamos, necesita un título, necesita en esta oportunidad contra el San Pablo, el jueves 12 de abril, ¿por qué no? Un resultado que le dé esperanza a sus hinchas. Una cortita de espectáculos para terminar. ¿Cómo no hablamos de lo que tiene que ver con el fin de semana largo, Antonio? ¿Por qué se puede pasar en el trípico de la infancia? Este trípico de la infancia, como decíamos, conformado por la Granja de la Infancia, la Isla de los Inventos y el Jardín de los Niños, este trípico de la infancia propone una serie de actividades para toda la familia, va a comenzar este viernes a las 16 en la Granja de la Infancia, en Avenida Presidente Perón, al 8000, donde se van a presentar canciones para jugar. Después hay ritmos brasileños, latinos, percusión, bandas en vivo, movimientos, por supuesto, de cada una de las agrupaciones artísticas, además de que el sábado se va a estar presentando Pimpau en la Isla de los Inventos, en Corrientes y el Río. Y por último, el domingo a las 17, en el Jardín de los Niños, Parque Independencia, los hermanos Boloño van a desplegar circo, humor y disparate el acceso a cada uno de estos espacios, Antonio, que integran. El trípico de la infancia cuesta 20 pesos. Perfecto. Buen fin de semana para vos y nos reencontramos el lunes aquí ya en los estudios de FMVox. Muchas gracias. Buen fin de largo y pedidos pascos para todos. Adiós. Bueno, allí pasaba Milkan Unzaín con toda la actualidad del deporte y el espectáculo. Vamos a un corte, vamos a un corte, si el amigo Maxi quiere, pero seguimos, que todavía tenemos mucho más programa, siguen los invitados y sigue Augusto Barcheta desde Vigan. Vamos a un corte y regresamos.